Yo no sé qué tú aguantas. Tú no tienes ropa, tú no tienes zapatos, tú no tienes libertad, tú no tienes comida, tú no tienes sueño, tú no tienes nada. Canel tiene ropa americana, barata, cara, de todas las gamas. Canel tiene ayuda para mandar a otros países que sufren catástrofe, mientras a ti nadie te ayuda. Mientras a ti se te cae el techo de tu casa y dicho aquí mismo en los reportajes, nadie te va a ayudar, nadie te va a asistir. Mira, por ejemplo, yo soy una trabajadora, soy auxiliar pedagógica de un círculo infantil y mi salario realmente no me da para decir que yo me puedo poner a hacer casa. Miren, yo tengo terreno ahí para decirte que puedo hacer casa, pero en las condiciones que estoy no puedo. Esto aquí es un contenedor, estos son pedazos de cine, ¿ves? Y el piso adentro es de tierra. Yo lo que tengo es un piso, ¿cómo se llama? De papel de techo, es lo que yo puse en el piso. Llevo más de 10 años viviendo aquí. Aquí, aquí en este terreno, ya llevo ya dos años y pico, tiene el niño mío que me tuve que pasar para acá porque tenía una casita de madera ahí que estaba en mala condición y tuve que tumbarla. Porque no estaba en condiciones de estar viviendo ahí con el niño. Y al final tuve que pasarme para acá. Una cosa que no es ni mía, porque esto me lo prestaron hasta que yo pueda resolver, hacerme, no sé, de un cuarto, no sé. Yo viví en El Cotorro hace unos cuantos años y era la misma situación. Tuve que salir de El Cotorro porque me hicieron salir, porque en aquellos años atrás no era como ahora que tú te metes en un local y te dejan al final conviviendo. En aquellos años era que yo tenía la niña, la hembra mía más chiquita. La hembra era la única que tenía en aquellos tiempos. Y estaba chiquita la niña y estaba en la misma situación, en las condiciones de madera. Y al final fueron la gente y nos sacaron de allí. Tuve que venir para acá. A ver, yo soy auxiliar pedagógica de un círculo infantil. El salario mío es de 2.900. Me quedo en 2.500 y algo por el descuento que me hacen del 5%, que eso realmente no alcanza. Yo tengo dos niños. Una hembra de 17 años, que es menor de edad, y un niñito de 2 años. Bueno, imagínense cómo se puede sentir una de las condiciones que está viviendo. Y sin poder decir, bueno, tengo una ayuda de algo, tengo una esperanza, me van a hacer o me van a... Nada, hay que empezar de cero. Y ciertamente no estoy en condiciones de decir que yo puedo empezar de cero. No, aquí han venido la gente del gobierno, han venido a tirar fotos, han venido, los delegados han venido también. Y saben la situación que tengo. Y el delegado lo que me ha dicho es que no, ahora en estos momentos, que no tienen condición, no tienen terreno para decir que me van a hacer una casa de hoy por mañana. ¿Entiendes? Y entonces no sé, no sé todavía ni cómo va a terminar esto. No, ciertamente uno se siente solo, no tiene dónde apoyarse, no hay un apoyo que uno pueda decir, no, sí, yo cuento con fulano, yo he ido a ver al delegado, y el delegado es lo que me ha dicho, tiene que esperar, porque tú eres un caso priorizado. En este pedazo aquí, esto es, a ver, esto es un barrio de transformación. Y yo soy una de las primeras que está priorizadas aquí, soy yo. Y ellos me dijeron que tenía que esperar a que ellos, hubiese materiales para venirle y decirme, te vamos a hacer aunque sea un cuarto para que tenga mejores condiciones. Es lo que me han dicho. Me llega información de una publicación de Ángel Santi Esteban Prats, que dice, la muerte de Carlos Mazola tan oportuna para la dictadura y una extraña doctora que le indicó tomarse ocho metros nidas soles de una vez. Buen viaje, amigo. Abrazos. Una extraña doctora. Puede ser una recién graduada que no sabe un carajo o puede haber sido un agente de la seguridad del Estado de tantos que mandan a tantos países y que lo que tenía la orientación de matar a Mazola. Te lo dije, Mazola. Te lo dije. Te lo dije muchas veces cuando hablamos. Cuídate. 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 Que lo que estás haciendo, muy pocos tienes el valor de hacerlo. Te lo dije. No esperes que nadie haga nada por ti. Absolutamente nada. Ni los de aquí que hoy están como Jean-Michel y María Carla publicando esta última foto que nos tomamos contigo, hermano. Te queremos, te queremos, te queremos. Todos le dieron la espalda. No hablo de Jean-Michel y María Carla. No hablo de ellos específicamente porque de verdad ellos tenían una buena relación con Mazola. Hablo del resto, de los artistas. ¿Usted ha visto a Luis Alberto? Luis Alberto que siempre aparece cuando hay un artista quejándose. Siempre aparece como mediador. Usted lo ha visto aquí proyectándose. No lo ha visto, ¿verdad? No lo va a ver. No lo va a ver. Mazola era... ... ...